¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas. El día de hoy, como lo vieron en el título del video, voy a probar por primera vez, y frente a cámaras, esta base de aquí, bueno, por aquí les voy a poner mejor la foto de cómo realmente luce la base. Esto de aquí es un mostrador que me llegó. Yo quise pedir este mostrador primero porque tenía un código para pedirlo, antes de pedirme la base, porque tengo una leve sospecha de que esta base no va a ser para mí, porque cuando vi cómo la promocionaban, la promocionaban como una base mate, una base para pieles grasas. Y ustedes saben que mi piel es el desierto de Sana. Quiero igual probarla para ver si funciona en una piel seca. Por aquí les voy a poner todo lo que promete la base y también el costo. Lo voy a hacer así porque no quiero que el video quede tan largo, estos videos de por sí quedan larguísimos. Entonces, el día de hoy va a ser una primera impresión, vamos a usarla todo el día. Tengo que salir a hacer unas cosas, hacer unas compritas, entrego unos paqueticos y tengo que trabajar en mi tesis todo el día. Entonces probablemente voy a terminar muerta al final del día. Ya me puse por si acaso mi crema hidratante, esta de aquí de Klairs. Esta crema me gusta mucho usarla por las mañanas. Ahora, de primer. Creo que me voy a poner un primer hidratante. Sí, 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 sí. Me voy a poner este primer de aquí, de Etude House. Este me hidrata súper bien. Supremamente bien la piel. Cuando la tengo ultra hiper reseca. Hoy día no la tengo ultra hiper reseca. Anoche me puse una de las mascarillas de Mary Heal. Y hoy día amanecí con la piel suavecita y bien así, bien chévere. Entonces, mi piel está chévere. Si al final del día se me ve mal, es por culpa de la base. No por culpa de mi piel. Mi piel está... He dormido hasta bastante. Porque sabía que iba a grabar este video. Vamos a poner también un poquito de primer de poros. Siempre hago esto. Entonces, si voy a ser justa. Tengo que aplicar también este producto de aquí. En todos mis videos, en todas mis reseñas. Uso esto de aquí. De 3CE. Ok. Aquí tengo mis dos herramientas de trabajo para difuminar una base. Normalmente, esto es lo que yo suelo hacer. Uso primero mi brocha. Aplico las bases, las difumino. Y luego, para retocar, uso la Beauty Blender. Como para darle ese aspecto más natural. Siempre hago eso. Y eso es lo que voy a hacer también con esta base. Por si acaso, yo elegí el tono 4N. 4 Neutral. Entonces, vamos a ver qué tal es el tono. Ojalá así sea mi tono. Tengo miedo de que sea muy blanco. Porque ahora mismo, aunque no lo crean, tengo dos tonitos más oscuros. Porque, bueno, acá vamos a pasar el verano. Y siempre me pongo más oscurita en verano. Entonces, pues, parece que me queda clarita. La 4N. Mira. Otro acercamiento. Vamos a difuminarla con la Beauty Blender. Con la brocha. Ah, sí les dije cuál era esta brocha. Esta es la deluxe y la 532. Entonces, vamos a ver si se difumina rápido. Y yo les... Y yo les voy a ir diciendo... Tiene como un olorcito particular. No es feo el olorcito. Pero sí tiene como un olorcito. Ok. No es difícil de difuminar. Wow. Esto tiene... Lo... La cobertura. Si vieron que yo aquí tengo siempre un... Una marquita. Bye. Bye, bye. Vamos a... Ahora sí, a ver. Vamos a ver un lado. Pensaba que no iba a ser mi tono. Pero... Esto de aquí es mi tono. Ok. Es mi tono. El 4N. Por lo menos ahorita que estoy así más bronceadita. Es mi tono. Mira. Y ustedes pueden ver. Repito. Facilita, facilita de difuminar. Hasta el momento se está viendo bien bonita. Parece que estamos bien en cuanto al color. Voy a pasar la Beauty Blender encima. Simplemente para retocar. Nuevamente. Esto es algo que yo siempre hago con todas mis bases. Siempre primero difumino con la... Con esta... Con esta de aquí. Con la brochita. Y luego... Retoco con la Beauty Blender. Yo creo que no le voy a poner ni un poquito de polvo a esta base. Porque la estoy sintiendo. Iba a mezclar la palabra sintiendo seca con sequiendo. Nueva palabra. La estoy sequiendo. La estoy sintiendo seca ahora mismo. Siento como que se está... Es que me estoy dando cuenta que ni siquiera necesito de corrector. Porque... Esto me ha dejado la piel preciosa. Preciosísima. Entonces déjenme revisarme bien para ver si me pongo un poquito de corrector. Creo que voy a poner solamente un poquito de corrector nada más aquí. Un poquitín. Porque nuevamente... Esta base de aquí tiene una cobertura de... Las mil maravillas. Entonces vamos a poner un poquito de este corrector de aquí de Too Faced. Este es un corrector que yo lo siento hidratante. Yo siento que... No me marca. A ver. Sigamos con Charlotte. Vamos a aplicar un poquito de este producto de aquí. Porque quiero que mi piel sea jugosita. Ya que... Esta base evidentemente absorbió cualquier... Rastro de... Luminosidad que tuviera... Con... A causa de esto. O de esto. Entonces necesito como que la piel sea un poquito más luminosa. Así que... Chingirín, chingirín. Vamos a darle luminosidad con este producto. Pero se ve muy bonita la base. Bella. Este es el complemento. Si tienes piel seca, este es el complemento de esa base. Porque va a aportar más luminosidad. Porque definitivamente esta base absorbe cualquier brillo, cualquier luminosidad natural que provoque tu piel. Bye. Adiós. 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 Quiero seguir poniendo productos así como que en crema para que se vea así todo jugoso. Entonces voy a aplicar un poquito de este bronzer de Chanel. Y saben que voy a usar por primera vez esta paleta de aquí de iluminadores de Dior. Esta es la Universal. Oigan, la compré porque desde que salió, desde que salió, cuando salieron, cuando salió esto de aquí, esto de acá, yo me la quería comprar. Esta paleta de iluminadores. Pero nunca me la compraba porque decía, no, está muy cara. Pero bueno, aproveché un descuento que tenía. Entonces, ahí está, la compré. Entonces voy a usarla también el día de hoy. Entonces vamos a aplicar este bronceador en el rostro. ¡Suscríbete al canal! Estoy sorprendidísima con esta paleta. No sé por qué no la pedí antes. Tengo que hacerle una reseña de esto de aquí. ¡Urgente! ¡Qué belleza! Ok, listo, ya me hice mi maquillaje también de ojitos. Estoy obsesionada con estas pestañas postizas. Son demasiado lindas. Se las voy a dejar en la cajita de descripciones. De labial voy a usar Daffodil. Este de aquí de 3C. Es una tinta... ¡Uy, qué bonita! ¡Uy, qué bonita! Las personas con piel seca, como la mía, decían que esta base de aquí les corteaba feísima la piel. Entonces estaba como con mi recelito. Por eso es que antes de comenzar el video me puse esto de aquí y me puse esto de acá. Creo que estas dos cosas de aquí han sido las causantes de que esta base de aquí me guste mucho. Se ve bien bonita. La piel se ve... Es que no se ve ni una imperfección en mi piel. Bueno, lo que les puedo decir es que con estos iluminadores la base ya se ve más como iluminada y más jugosa al mezclarla con este producto de acá. Definitivamente si tienes piel seca te recomiendo que uses esto de aquí con esa base. Se van a ver preciosa. Ahora, no me está cuarteando la piel. Nuevamente llevo dos horas con esta base. Está haciendo calor el día de hoy. Mucha humedad. Entonces vamos a ver cómo nos va con esta base. No sé si en invierno esta base de aquí me guste porque nuevamente es súper mate. Y en invierno como que yo uso bases más ligeritas, más cushions. Pero yo esta base de aquí la veo preciosa como para eventos. Cuando te quieres ver, magnífica en persona. O sea, alguien te vea por primera vez y diga, wow. Qué piel para más bonita sin imperfecciones. Esta base de aquí es bella, bellísima. Y nuevamente sorprendida porque no estaba destinada para mí, para mi tipo de piel. Y sin embargo se ve preciosa. Estoy que me miro cada rato a la cámara, me estoy mirando al espejo y es como que zip, zip, zip. Igual mi reseña final se las voy a dejar en el último clip, en la última hora. Y también voy a estarlas actualizando quizás en algún favorito, en algún video siguiente les voy a decir qué tal me fue con esta base. Porque nuevamente, esta es una primera impresión. Pueden ver la hora 1 y 7. Ya se está viendo como que la marquita. Puede ser porque puse, o sea, como he estado cocinando, me he estado como que a cada rato ustedes estaban haciendo esto. Entonces, si estás que te refriegas, se va a ir saliendo poquito a poquito. Pero como ustedes pueden ver, esta base de aquí se ve bien bonita, bien bonita, bien bonita. Más luego vamos a salir a la calle a hacer unas vueltas y ahí les voy a hacer la siguiente actualización. Voy a comer. A ver, les cuento que son las 2 y media. 4 horas y media. Estoy haciendo demasiado seguida estas actualizaciones. Pero lo que les quería decir es que se me está comenzando a marcar en esta zonita de aquí, miren. No sé si ustedes ahí pueden notarlo. Está comenzando a marcarse en esta zonita. Entonces, a ver, les cuento que vine a comprar estas cositas de aquí. Necesitaba, necesitaba huevos, pimientos, tomates. Ay, compré esto de aquí. Ok, y así más o menos luce la base. Uf, ya han pasado 6 horas. Más o menos se ve. Ay, Dios mío, me estoy cocinando, en serio. Ya estoy regresando a mi casita. Dios mío, ojalá esta base no esté derretida. Cuando llegue a casa veremos qué pasó con ella porque hace demasiado calor. Estoy sudadísima ya. Y no sé si aguante la base. Uf, yo creo que no. O sea, mal, mal no se ve. Para lo que acabo de atravesar. Dios mío. Es una cosa impresionante. Un 20 de septiembre tener... Estar pasando por una hora de calor. Ya para estas fechas, los dos últimos años que yo he estado aquí, ha estado ya frío el clima. Pero ahorita estamos así, que nos cocinamos todos. En fin, la gente me decía, Dios mío, hace calor. Y yo, sí. Yo estoy vestida con un romper. Chiquitito y ligerito. Imagínense. En fin. La base, mal, 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 de lo que se diga mal, no se ve. O sea, siéndoles honestas. Pero la estoy sintiendo. Bueno, chicos, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Déjenme saber en los comentarios qué otra reseña quisieran ver en el canal. De farmacia, de alta gama. Déjenme en los comentarios el nombre de esa base que ustedes quieren. Y si ustedes ven un comentario de una base que ustedes quieren que yo haga una reseña, denle like a ese comentario. Así yo sabré cuál es la base que quieren ver en futuras reseñas. Bueno, eso es todo con este video. Espero que les haya gustado, les haya servido. Por aquí les dejo estos videitos recomendados. Mi canal de vlogs. Mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. Pase lindo.